Temáticas, el álbum De me hay que hablar si de calle se trata Ubica que eso de lejos se nota No te viva la película que aquí muera tal prota Me computé y la maldad se me brota Suelta ese tabaco en banda y consúmete rap Pa' que te ponga en nota Pásate pa' yo dejarte todo tirado como mi flow Que lo hacemos bajo perfil, no me gusta eso de hacer show Prendemos una sierra y subimos un dembow Y a tu mujer te la dejamos ancha como un polo cheddar Yo trajo los detallos como un betallo Pa' mi tu eres un gallo Y si te hicieron agua es porque ampallo Si te estoy midiendo corre porque yo no fallo Y tengo una 45 que suelta los tiros como si son rayos El hijo del mecánico y de Wendy y la estilista del salón Si tu eres más loco que yo cae preso y comete un mojón Soy el tiro inesperado que llega contigo a home De la loquera auténtica aunque me hagas quitado el pajón Por ahí hay muchos que viven tirando puya en sus canciones Eso mismo tan loco que yo hago un disco y lo mencione Hater, lamento si alguien te decepcione Pero es que no tengo tiempo, estoy que escribo mientras tengo relaciones Me vivo curando un mundo y tengo un trozo de seguidores Si la envidia es una enfermedad espero que te mejore Lo que yo hago es cura, en serio dudo que tu lo mejores Porque el que sabe derrame pide a mi que lo asesore Basta de Pancho Villa, a mi tienen que ponerse me de rodilla Porque lo en si que no tan yo lo vine a dejar en camilla Llegué dispuesto a palmar una guerrilla Y traje una lluvia de rima que yo dudo que lo aguante en tu sombrilla Bálate los moños y date jeringuilla Que tu estas caducado a ti cualquier novato te lleva a la milla Te quería sentar y te quitan la silla No la vemos pa' sonar porque el estilo que yo tengo no se humilla Temáticas, el álbum Tienen que danos bandas, somos reyes de la fama Estamos cantando ra desde cuando tu no pensabas Deja tu falacia que yo se que tu no alabas Un featuring de nosotros es una bomba yugiyama Tu sueño se como nosotros y nosotros no como tu Somos los originales y ustedes lo bajan F13 desde el cielo pasándome los poderes Diciéndome vallillo dale que yo se que puede Advertencia, socio tu no tienes resistencia Te mandamos permegencia así que nos pida clemencia A mi no me entienden ni siquiera ni la ciencia Yo no tengo paciencia y se me olvidó la conciencia Se despertó la bestia, se amó el corre corre Cansado de los bloques estamos controlando torres No me hable de calle que yo soy de la avenida Pa' tu oído medicina y pa' tu mente dinamita Yo no me puesto la mitad del diente porque yo no quiero Porque tu he baqueado de nuevo y no me hace falta dinero Yo te doy pa' que abandones, pa' que supliques y me llores Y si vienes con tu coro tengo una caja de condones A mi no me catalogue que tu ni siquiera piensas Soy artista y a veces me le encondo hasta la prensa Yo no tengo represa loco relajo con pesa Próximamente vallillos de gira por Filadelfia Temáticas en álbum Sonido de gira por Filadelfia Gracias por ver el video.